Francisco Rivera se retira del mundo del toro tras la feria del Pilar. Han pasado 17 años desde que Francisco Rivera tomó la alternativa y la corrida de la feria del Pilar es la última para el torero que según han confirmado fuentes de su entorno ha decidido retirarse. TUNE celebrará elecciones legislativas y presidenciales el 23 de junio de 2013. La oposición tunecina ha conseguido imponerse y el presidente Enadá ha convocado elecciones legislativas y presidenciales para el próximo 23 de junio. Bau Karner volverá a intentar su salto estratosférico este domingo. Si el tiempo lo permite, el esperado salto de Félix Baukarner que pretende convertirse en el primer hombre en superar la barrera del sonido en caída libre se llevará a cabo este domingo a la 1-4 o 3-4 hora española. El piloto alemán Sebastian Vettel se ha impuesto en el Gran Premio de Corea tras superar a Mark Webber quien el sábado logró la pole en la sesión de clasificación. Con esta victoria y tras la de Japón y Singapur, Vettel ha conseguido en Jogam su tercera victoria consecutiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!